Aquí me encuentro con Yerset Kancel, All-Star, central del equipo. Dime, ¿qué significa haber sido All-Star del Divertivo River Choco? Pues, se siente muy, muy responsable porque no solo lo gané, pero ni yo trabajé para eso. Yo solo quise que todas las jugadoras estuviesen felices, que pudiéramos ganar y que todas compartieran y que hagan un buen trabajo. Me encuentro con Ismari Soto Colón, la otra All-Star. ¿Qué posición estás jugando en el equipo? Esquina y opuesto. Esquina y opuesto, metiendo bolas. Cuéntame, ¿qué se siente para ti ser All-Star? Bueno, se siente bien, aunque tuvimos muchos errores, tuvimos que competir, nos enojamos en cada cosa, pero seguimos adelante y siempre unidas y no estar enojadas entre cada uno. Pero, pues, se siente bien y aunque seguiremos más lejos, llegaremos más lejos y hasta, o sea, un poco más lejos. Ok, ahora voy con la MVP. La MVP. MVP. ¿Cuál es tu nombre completo, chica? Es Micaela González Tavila. ¿Qué posición eres en Vaquera Heiner? Esquina. ¿Qué significa para ti ser MVP del equipo de Vaquera Heiner y, obviamente, del Liberty y Bolívar Chocke? Pues, se siente bien. Va a decir que la gente vio tu esfuerzo en el torneo y te apoyaron todo el tiempo y se siente bien, de verdad. Ok, entonces, gente, pendiente estas tres chicas, tres excelentes jugadoras, tres players to watch. Así que, entonces, gente, no solamente pendiente esta chica, pendiente a IKBOLLYVOLTV, que seguirá trayendo todo lo mejor del Liberty y Bolívar Chocke. Gracias.